Ahí, como lo expresaba el presidente Leonel Fernández en una conferencia que sostuvo en el Community College en Estados Unidos, decía que la República Dominicana está viviendo hoy en día lo que es una verdadera revolución educativa en todos los ámbitos. Y por eso es que hoy ustedes están aquí, para ser parte también de esa revolución educativa que se vive a nivel nacional. Dice el artículo que escribiera nuestro señor Ministro de Educación, y cito, el sistema educativo dominicano, hemos centrado los principales proyectos en tres esferas o dimensiones que tienen que ver en qué y cómo aprenden los niños y jóvenes, en cómo enseñen nuestros maestros y maestras, y cómo trabaja la escuela. Una escuela que no la entendemos de otra manera que no sea acompañada social y pedagógicamente, innovada y por consiguiente efectiva. Los proyectos que hemos estado impulsando se centran en garantizar que los niños, niñas y jóvenes aprendan a partir de la definición de unos indicadores de logros curriculares como desempeños básicos que deben cumplir los niños y niñas desde los cinco años hasta el cuarto grado de la educación media o bachillerato. En estos indicadores se identifican los desempeños por grados y niveles del sistema educativo dominicano. Hay que hacer énfasis en quienes hacen la diferencia y la calidad del proceso, que son los docentes. Tenemos que hacer corresponder a esos indicadores de logros con unos indicadores del desempeño del docente. Se busca identificar unos perfiles de competencia y una práctica de aula que sea consona con esos indicadores o desempeños que esperamos en todos nuestros alumnos. En términos de la participación de la familia, hemos concebido como fundamental la integración de los padres y madres en comités de curso por aula. De esta manera, se propicia que den seguimiento al proceso formativo de sus hijos e hijas, al qué y cómo aprenden, posibilitando que se involucren comprometidamente con todas las dimensiones de su desarrollo, buscando al mismo tiempo fortalecer los valores, los buenos hábitos, la responsabilidad medioambiental en perspectiva preventiva y cultura de paz. Estas tres dimensiones se han agrupado en lo que nuestro señor ministro ha denominado el Triángulo Virtuoso de Aprendizaje, donde se involucren alumnos aprendiendo, maestros y maestras mediando y animando ese aprendizaje, y familias acompañando en verdaderas escuelas efectivas. En el marco de la visión Mil por Mil, que propugna por garantizar en nuestras escuelas al menos mil horas de clases en docencias efectivas, llenando esas mil horas de clases en calidad. Esta es la visión que tiene nuestro sistema educativo dominicano actualmente. Es por eso que hoy, ustedes, estimados coordinadores, técnicos ministrales, y mis estimados técnicos regionales que nos acompañan también en este día, están aquí, para formar parte de lo que es esta revolución educativa que vive la República Dominicana. Sean todos y todas bienvenidos a este evento, y vamos a sacar el mejor de los provechos. Muchas gracias.